¿Qué tal amigos? Les saluda Ivonne Aldapa y estamos aquí en este videoblog porque ustedes lo pidieron, quieren saber de tu vida, quieren saber qué pasa con Cristina Zúñiga en la intimidad y muchísimas otras cosas más, por supuesto. Así que aquí tenemos las preguntas para ti, Cristina. Elias Lascurain en las redes sociales dice, ¿por qué le vas a la América? Ah, pues eso es muy sencillo. Desde muy chica yo acostumbraba a ver los partidos de fútbol con mi papá, que por cierto era chiva, y por alguna razón yo me enamoré de la América de los ochentas, de Héctor Miguel Celada en particular, y desde entonces soy americanista. Ariel Martínez, ¿cuál ha sido tu mayor logro en esta vida? Bueno, yo creo que si hablamos como mujer, bueno pues son mis hijos obviamente, como profesional, bueno pues estar en esta oportunidad con los micrófonos de ESPN Deportes, trabajando con Javier Olalde en Frecuencia Deportiva, profesionalmente ha sido uno de mis mejores logros. Bueno y justamente hablando de ese logro, Edgar Tavera quiere saber de dónde eres y cómo fue que llegaste con Javier Olalde, ESPN Deportes. Yo soy de Ciudad Valle San Luis Potosí, la puerta grande de la Huasteca Potosina, estudié ciencias de la comunicación, tengo muchísimos años ya de experiencia en radio, hace ya un rato que yo conozco a Javier Olalde de atrás tiempo, y él fue el que me invitó a participar en su programa de Frecuencia Deportiva, y pues yo dije que sí y aquí estoy. Y hablando de que lo conoces de atrás y todas esas cosas, pues también tenemos una pregunta indiscreta, ¿verdad? Saúl Martínez dice que ¿cómo duermes? Le gustaría saber cómo se acuesta todas las noches Cristina Zúñiga en la intimidad de su hogar. Mira, fíjate que la verdad es de que yo soy muy calurosa, o sea, a mí me da mucho calor y en las noches entre sábanas, almohadas y cobijas, me da calor y la verdad es que entre menos ropa, mejor. Pero ¿solita o acompañada? Solita. Ahí están las preguntas que ustedes querían saber a través de las redes sociales, ya saben, mándenos sus comentarios aquí en ESPN Deportes.